hola y bienvenidos una vez más a este canal yo soy orte en españa' y esta semana les traigo un calendario de adviento paso a paso espero que les guste mucho este vídeo y pues comenzamos bueno y como ya se los había prometido este le compré algunas cositas en temo para hacer un calendario de adviento este es el palo que yo encontré me hubiese encontrado hemos gustado encontrar una rama más pequeña y lo quería cortar pero se va a notar como esto ya tiene mucho tiempo así que este palo yo ya lo tenía y hace mucho entonces si le quito esto va a quedar más este blanco más diferencia de color y bueno vamos a dejarlo así para que quede muy así lo voy a pintar también de blanco también lo voy a poner de forrar de este poner lana pero dije no mejor que quede así al natural y bueno pues vamos a comenzar para no hacernos tanto lío aquí les dejo a continuación el material vale i lo que voy a empezar a hacer es rellenando las bolsitas este las bolsitas son pequeñitas esta es mi mano y este es el tamaño de una mano chiquitita este pero yo creo que son de 10 x 7 luego a ver si encuentro las medidas y las de las dejó este año hubiese gustado que encontrar las más grandes o haber leído haber leído el tamaño antes de comprarlas pero bueno ya están aquí hace lo digo porque si tú quieres comprar este cositas pues tienen que ser al tamaño de pues para que le quepa hay unos chocolates que yo compré como unos huesitos que aquí en españa los conocerán y no caben aquí no caben y dije bueno voy a comprar otras cosas y este y bueno mejor asegurarse que sean un poquito más grandes traen estos stickers para sellarlas y pues vienen varios modelos miren de este reno de papá noel en la galleta de jengibre hoy creo que ya no se está dando el sol galleta de jengibre y al miren esta corona y así las cositas que yo le compré a elisa espero que no vea el vídeo yo creo que no o esta mascarilla que le gustan ellas las mascarillas que son para niñas obviamente este le compré gomas para el pelo que todo eso va a ir adentro le compré este chocolates navideños de corazón y de papá noel le compré un esmalte de uñas de este color que a ella le gusta este qué es esto para de bolsillo una colonia chiquita para que ella la tenga en su bolsillo que es a un gloss para sus labios que a ella le gusta también traer los labios deshidratados le compré este escucha de esas piruletas que te hacen que como que te explotan en la lengua cuando los comes más o menos para que se den una idea de ustedes que rellenar no en mi caso es este una niña y tiene nueve años le compré esta pulsera en el pep con unos pendientes que están aquí esto para las uñas pero este bálsamo también de pandy y bueno este pues vamos a empezar con eso a rellenar las bolsas vale a meter cositas adentro y ya al final lo que es el palo atarlas y todo eso bueno y a continuación le vamos a poner número a las estrellitas del 1 al 24 y ya que pusimos los números a las estrellitas en este caso yo escogí estrellitas porque me parecen más navideñas pero ustedes pueden comprar el sticker que ustedes quieran hay unos blancos unos dorados y bueno pues vamos a ponerle a uno uno por uno a cada sobre y i 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 y como ven vamos a comenzar a rellenar los sobres con los accesorios que compramos y con los chocolates vamos a ir variando día por día o no van a hacer un día chocolate un día accesorio dos días chocolate o dos días accesorios como ustedes quieran vale pues así es como quedaron los paquetitos este me sobraron dos chocolates nada más y pues no le compré más cositas así pequeñitas porque pues siendo honestas pues a los niños les gusta el chocolate verdad y pues el 24 lo dejo medio así en suspendo que no suspenso como ya es el último paquetito del último el regalito que va a abrir pues estoy esperando un paquete donde vienen unas cositas que ya quieren este y se las voy a poner aquí pero como todavía no llega yo ya tengo que hacer esto pues así que este pues a esperar ya que llegue que aún falta este se lo agrego y bueno vamos a comenzar aquí a limpiar para empezar a atar los sobres como ven estoy trabajando en un espacio un poco reducido y pues me cuesta un poco vamos a cortar la cuerda ustedes pueden hacer el tamaño de la cuerda del que ustedes quieran pero yo usé de 25 30 y 35 centímetros ya que no quería que todos los sobres quedaran al mismo tamaño sino disparejos a diferencia de diferente altura unos arriba otros abajo y así y también no los puse en orden no los estuve poniendo en orden de numeración sino que los números revueltos chau 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 y bueno ya que han quedado atados y pegados los sobres a la cuerda vamos a cortar lo que nos queda por ahí de yute para que se vea más estético que no nos pueden queden ahí cuerditas sobrando y ahora sí vamos a ponerle algunas decoraciones navideñas al palo yo las decoraciones de las decoraciones se las voy a pegar directamente al palo teniendo cuidado de no este pegarse los a las cuerdas donde están los sobres porque las cuerdas aún se pueden mover recorrer de un lado a otro por si nos quedaron muy amontonadas y eso y si se las pegamos con silicona al palo pues ya no se van a poder mover y bueno yo las esferas que le voy a poner son esferas que ya no necesito que ya no tienen la cuerdita ni el agujerito para colgar y de hecho quería yo colgarle más pero bueno ya tanto colgijo tampoco y este solo para decoración para que sea más navideño y eso y y y y y y y ¡Gracias! Y bueno, vamos a colocar al final una cuerda de costado a costado. Esta es para poder colgarlo en alguna parte donde nosotros lo vayamos a poner. Y bueno, chicas, pues ya hemos terminado. Espero que les haya gustado. A ver, eso se los enseño así, a ver si se puede. Si no, ahorita ya cuando lo cuelgue se los muestro. Miren que... ¡Uy! ¡Uy! ¿Para dónde es? ¡Ah, aquí está! Creo que le puse muy largo el lazo para colgar. Ahí está, se espera. ¡Ah, ajá! La rojita. Aquí la rojita yo creo que se la pongo un poquito más arriba. No, sí, arriba para que se note, ¿no? No, ahí está bien. Hay otra rojita. Ya no tengo más. Es que estas son cosas que no utilizo. Y pues decidí ponerlas ahí colgadas. Si encuentro, pues le pongo más esferitas. Pero yo creo que así ya está bien. Tanto colguijo. Espero que les haya gustado. Y pues si pueden, pues hacen el suyo. Ahora voy a buscar dónde colgarlo para que Elisa desde el primero de diciembre lo empiece a colgar. Y porque están volteados. ¿Por qué no se ven las figuritas? Lo puse en... ¡Ah, no, 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 no! Ok. Vale. Vale, vale. Ya le encendía mi coso. Hay que voltearle las cuerdas porque están como... Pues estaba trabajando. Más o menos ahorita ahí. Ahorita lo arreglo. Y ahora sí, chicas. Así es como se ve colgado. Como que no lo tengo muy en medio, ¿no? Bueno, le hice algunos arreglos. No sé si lo pueden notar. Puse las bolitas estas más separadas. Este, me gustaría... Bueno, no, ya está bien, ¿no? De tanto colguijo. Porque como le puse esferitas que yo ya no necesitaba. Creo que las rojas resaltan bien bonito. Este, le pondría más a mi gusto. Le pondría unas dos más. Y, bueno, los cambios que hice fue recorrer un poco los sobrecitos para las esquinas. Que ahí no tenía y se veía muy amontonado. Y, pues, bueno, espero que les haya gustado. Y, pues, nada. Es así como queda. Y, este, los números los puse revueltos para que ella vaya buscando dónde está, este, cada uno. Por ejemplo, aquí está el uno. Y ahí se va a entretener buscando el dos. Porque ahorita mismo yo tampoco lo encuentro. Pero por ahí debe de estar. ¿Vale? Espero que les haya gustado. Muchas gracias por estar aquí. No se olviden que tengo un millón de redes sociales donde me pueden ir a seguir si me extrañan en la semana. Y, bueno, pues, nada. Bye, bye. Si ustedes lo hacen o lo hacen de otra forma, pues me mandan fotito por Instagram. ¿Te gusta? Sí. ¿Cuál es el primero? Pues lo tienen que buscar. Ay. Sí. 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 ¡Suscríbete!